Música Una de las cosas que más me llamaron la atención cuando llegué es que a pesar de ser un país pobre el parque automovilístico es muy moderno Las peleas de gallos son legales y hay gallos por todos los lados porque a todo el mundo le encanta tener sus gallos para pelear Cada vez que entras en un centro comercial o en cualquier sitio te miran la mochila con una batuta de tocar la batería Si un filipino va a España y vive legalmente durante dos años puede pedir la nacionalidad española cuando cualquier otra nacionalidad tiene que esperar cinco años El aire acondicionado en todos los sitios está muy alto entonces si estás trabajando en la oficina pues tienes que llevar la chaqueta porque si no te congela En España te mueres y al día siguiente enterrado, aquí desde que te matan hasta que te mueres, aquí desde que te mueres hasta que te entierran pueden pasar fácilmente nueve días Que te laven 5 kilos de ropa, se la lleven y te la traigan planchada y doblada cuesta menos de 3 euros En Filipinas hay un montón de gays y transexuales, muchos sin operar Los travestis filipinos están muy bien, no son como los travestis de Tailandia que son perfectos pero están bien, dan el pego Filipinas es en la actualidad un país en guerra por el llamado conflicto moro Este empezó en 1969 y las atrocidades no se han interrumpido hasta la actualidad pero está muy localizado en la isla sur de Filipinas, Mindanao Tranquila mamá, el último atentado en Manila fue en septiembre de 2011 como un año después del último atentado de ETA Y en esa isla del sur es donde se habla español, pero español roto, español que sabes lo que dicen pero no entiendes lo que dicen, es muy extraño La devoción en Filipinas por la fe católica es brutal, van siempre, siempre, siempre a misa Pero no toda Filipinas es católica, 25% es musulmana y ese 25% se concentra principalmente en la isla de Mindanao El presidente actual de Filipinas formaba parte de ese 10%, ahora es ateo El idioma filipino tiene muchas palabras del español porque estuvimos aquí violentando Filipinas durante 400 años España estuvo violando Filipinas durante 400 años y cuando terminó España vinieron los americanos, luego los japoneses y luego ya fueron independientes O sea, los españoles no nos tienen manía, un señor que me encontré en el metro me dijo gracias por traer el cristianismo y el abecedario Si dices que eres americano te quieren más La gente en Filipinas vive en la casa de sus padres, casi hasta que se casan incluso después de casarse Pero esto es más una imposición de la economía familiar porque no hay pasta Las Filipinas son más guapas que los filipinos Te quiero, se dice Magalquita A los niños pequeños les dan besos en la boca para saludarles y me da arcadas cada vez que lo veo En Filipinas hay muchos medios de transporte muy originales como el Carrotel o el Jimny El Jimny es un medio de transporte que el gobierno quiere quitar porque contamina mucho pero hay muchas protestas al respecto porque mucha gente se quedaría sin trabajo Cuando te subes al Jimny el de la izquierda te da dinero y tú se lo pasas al de la derecha y así sucesivamente hasta que le llegue al conductor Esa es la forma de pagar el viaje en Jimny Después el conductor hace lo mismo a la inversa Con la mano así, el de adelante coge el dinero y lo va pasando hasta que te llegue al cambio Ese es el ticket automático del Jimny Restaurantes familiares pequeñitos con la comida a la puerta se les llama carniderías Un viaje de 6 horas de bus en un bus en el que te puedes recostar y echar a dormir me costó 720 pesos El baloncesto es el deporte rey, príncipe y princesa porque no les he visto jugar a otra cosa El tráfico en maneras es una mierda, en hora punta puedes tardar 5 horas en cruzar la ciudad El alcohol en Filipinas es muy barato, tanto en bares como en supermercados San Miguel vende aquí bebidas que no vende en España Uno de esos productos es Red Horse, es una cerveza que sería como el calimocho a España o algo así Para ponerte pedo muy rápidamente, ¿vale? Y se trata como de cerveza que la han aguado, la han aguado un montón porque esto no sabe agua Y además la han puesto mucho alcohol y creo que tiene como 12 grados Y es una bebida ya para ponerte pedo pues en 5 minutos Cuando entras en un piso de alquiler tienes que pagar por adelantado 2 meses de fianza Puedes tener internet ilimitado en el teléfono por 18 euros o 8 gigas por poco menos de 14 euros Hay una aplicación para alquilar motos con conductor y te sale mucho más barato que el Uber El salario de un filipino en un call center está entre los 15.000 y 22.000 pesos según entras El de un español puede llegar hasta los 75.000 o incluso más y por eso estoy aquí Normalmente las empresas pagan cada 15 días en Filipinas Se come muy mal, la comida está rica, muy rica pero está llena de grasa Aunque la comida es grasienta te dan poca cantidad así que puedes comer más veces Lo que lleva a que haya mucha gente con gota, enfermedades renales y el estómago hecho una mierda A edades muy tempranas Que la cadena de comida rápida favorita de los filipinos es Jollibee Que no son los filipinas sino que también tiene una tienda en Milán Ya miraré eso cuando vaya a Milán la próxima vez La pasta está considerada como comida que da prestigio y se come en ocasiones especiales En muchos restaurantes de comida rápida no te dan pajita cuando pides una bebida para no contaminar Pesa de un euro del McDonald's vale 35 pesos en Filipinas Bueno pues hasta aquí 50 cosas sobre Filipinas Ya sabéis si os ha gustado el vídeo suscribiros, dadle a like e insultadme en los comentarios Os dejo por aquí otros dos vídeos de 50 cosas sobre otros países que he hecho Y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo Estad atentos y chao chaito